Bueno, acá estamos en el palomar de Engels Acá vemos las palomas voladoras La paloma espectacular, para Lanús Y esto del cabó es de Gato Monbo Esta es la 011, empezamos a comprar un pichocito de ellos ¿Listo? Pará No, esta es la bolsa, la de 226 Estamos en el palomar de 2 leyendas En el palomar de Engels Y una calidad extraordinaria de palomar Muy completas las palomar La espalda bárbara Acá, acá, da, mirá ¡Gracias!